Por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. Los justos están en paz. Y lo aceptó como un alocasto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispa que se propagan en su canaveral. Buscarán a las naciones y dominarán a los pueblos. Y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad. Y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado. Porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. 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 Amén. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos y hermanas. Amén. 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 la Escritura dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Hermanos hermanos y hermanas, Dios en su infinita misericordia ha llamado a Cristina a descansar con él. Ya Doña Cristina está descansando en la paz del Señor. Ella está mejor que nosotros. Y mucho nos dejó como enseñanza. Una madre abnegada. Una madre que luchó por su familia. Una hija de Dios que vivió su vida a plenitud durante 77 años, ¿verdad? Que le dio el Señor. 77 años de vida y ahora goza en la presencia de Dios. Le pedimos a Dios que cualquier situación que haya quedado, que sea completamente borrada y que por la misericordia de Dios, Doña Cristina, descanse en paz. Que brille para ella la luz perpetua. Que descanse en paz por su infinita misericordia. Le pedimos también a Dios por la familia para que la bendiga y la acompañe, la ilumine, la proteja que pueda seguir los ejemplos de esta buena mujer. Le pedimos a Dios también que nos ilumine a nosotros para que llevamos la vida según su santa voluntad, para que aprovechemos al máximo. Así como Cristo pasó por la muerte, también nosotros necesariamente tenemos que pasar por el túnel de la muerte para encontrarnos con Dios. Dios, dice San Pablo, cara a cara, para encontrarnos face to face de frente al Señor. Y es que aquí en este mundo estamos de paso. Y aquí la vida es muy corta. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos proteja. Que nos libre de todo mal. Que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para actuar correctamente según su santa voluntad. Que Dios en su infinita bondad le dé fortaleza a esta familia que sufre la pérdida de Doña Cristina y que a ella le dé el descanso eterno. Amén. Todos de pie. Hermanos y hermanas, oremos en la fe y en la esperanza de vida eterna, no sólo por Doña Cristina, sino también por su familia, por la iglesia, por la paz en el mundo. Roguemos al Señor. Para que la iglesia anuncie el reino de los cielos hasta el confín de la tierra, roguemos al Señor. Para que surja la paz entre las naciones, el progreso de los pueblos, la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Por las víctimas de la guerra, de la violencia, de la injusticia de los hombres, para que desaparezca toda enemistad y todo odio, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por Doña Cristina, para que descanse en la paz del Señor, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Para que Dios la lleve al paraíso que prometió a sus fieles servidores, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Por nosotros que aún permanecemos en este mundo, para que seamos consolados con la palabra de Dios, y confortados con la Eucaristía, roguemos al Señor. Te rogamos hoy en Dios. Oh Dios rico en misericordia, acoge nuestras humildes oraciones y por estos sacramentos de salvación concede el perdón de los pecados a todos tus fieles difuntos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cantamos. Pueden sentarse. Cantamos. Tú has venido a la vida, que el sabio se han fijado, ya sabio se han fijado. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos Sorprendiendo, has hecho mi nombre En la reina he dejado mi parte Junto a ti, os lo leo tomar En la reina he dejado mi parte Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio mío de todos ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de todos sus santos Te ofrecemos Señor este sacrificio por la salvación de nuestra hermana Cristina Y confiados en tu clemencia Te pedimos que quien reconoció a su hijo como su salvador Lo encuentre ahora como juez misericordioso El que vive y reina por los siglos de los siglos Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque una decisión tuya nos da la vida Tu voluntad la dirige Y un mandato tuyo por causa del pecado Nos devuelve a la tierra de la que fuimos formados Y a quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo Por tu misma voluntad soberana Nos llamas a participar de su gloriosa resurrección Por eso con los ángeles y los santos Te cantamos el himno de tu gloria Santos, 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 Señor del Universo Y en nos están los cielos y la tierra de su gloria Hosanna, Hosanna en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna Bendito es el que viene En nombre del Señor De rodillas todos los que puedan Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la función de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Gracias por ver el video Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Nicolás Y todos los pastores Que cuidamos de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda a tu hija Cristina Narcisa Andaluz Cecil Fabián Francisco García León Celedonia Martínez Eugenia Batista Por la paz en el mundo Por Cristian Fernández Ramón Rivera Jacqueline Rivera Crespo Bendícelos abundantemente Por tu infinita misericordia Acuérdate también De nuestros hermanos Amigos y familiares Que duermen en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así como haría La Virgen Madre de Dios Tu esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su vida Enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los Que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Libre de todos los males Señor Y concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste Tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Concedenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este con todos ustedes Y con tu espíritu Démonos un saludo de paz Ordeno de Dios Que quita El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros Ordeno de Dios Que quita El pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad de nosotros En piedad de nosotros Dános un saludo de los siglos Dános un saludo de paz El pecado del mundo Y yo soy los invitados A la cena del Señor Señor Que no salga de nadie En casa Pero una palabra Tuya bastará para cenar El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Pueden sentarse Los que están Debidamente preparados Para recibir la comunión Hacen una fila Al frente Del cuerpo Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Al partir Al partir Al partir Al partir Al partir Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Te conocimos Al oír, al oír tu voz Al oír, al oír tu voz Te conocemos, te conocemos Te conocemos, te conocemos Te conocemos al oír tu voz Al pensar, al pensar en ti Al pensar, al pensar en ti Te conocemos, te conocemos Te conocemos al pensar en ti Te conocemos, te conocemos Te conocemos al pensar en ti Al comer, al comer tu paz Al comer, al comer tu paz Te conocemos, te conocemos Te conocemos, te conocemos Te conocemos al comer tu paz Al oír, al oír tu voz Al oír, al oír tu voz Te conocimos, te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos al oírte hablar. Te conocimos, te conocimos. Te conocimos, te conocimos, te conocimos. Te conocimos, te conocimos. Te conocimos. Te conocimos. Te conocimos, te conocimos. Amén. 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 para que las puertas del paraíso se abran a esta hija tuya y a nosotros que permanecemos en este mundo, dígnate consolarnos en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día en que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor. 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 Caminaré en presencia del Señor.